Debán y Susana Escobar Basaldúa fue reportada como desaparecida el pasado viernes 8 de abril. Pero fue hasta la noche del jueves 22 del mismo mes que fue hallado su cuerpo en una cisterna ubicada cerca del motel Nuevo Castilla, el cual, según su padre, corresponde al de la joven. Debán y Escobar Basaldúa Fue una joven de 18 años que desapareció la noche del viernes 8 o madrugada del sábado 9 de abril, en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, tras ir a una fiesta. A través de una cuenta de Instagram, se informó que Debán y acudió a una quinta cerca de la PGR en Escobedo, en compañía de dos amigas, quienes regresaron a su casa, respectivamente, sin llevársela. Al parecer, la joven quedó sola en el lugar, aunque sus amigas dijeron que llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera y llevara a su hogar. Precisamente en Escobedo, Nuevo León, está esta historia que es también una historia extrañísima. La joven de Bani Susana Escobar, de 18 años, fue reportada como desaparecida, esa quien ustedes ven en este momento en la imagen. De este caso, se sabe que el viernes 8 de abril, acudió a una quinta con dos amigas, quienes regresaron a sus casas y dejaron a la joven en ese lugar. Bueno, presuntamente estas amigas llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera. El supuesto contacto sería trabajador de las plataformas de Didi y Uber, aunque realizó el viaje fuera de las plataformas. Sin embargo, una foto de De Bani Escobar con una falda pantalón oscura, una blusa blanca tipo top de tirantes y unos tenis tipo conversa en color azul de botín, fue lo último que se supo de De Bani en ese entonces. En la grabación captada por una cámara de seguridad se observa a De Bani arribar a las instalaciones de la empresa Alcosa y luego caminar rumbo al motel Nueva Castilla. Las imágenes de las cámaras de seguridad de esta compañía captan a De Bani caminar en la noche de forma apresurada portando cubrebocas y parecen no estar bajo la influencia de alguna bebida o droga. Se trata de Juan David Cuellar, quien debía llevar a esta joven a su casa. Él ofreció una entrevista en televisión y explicó su relato de los hechos, donde indicó que no tocó a la chica, como algunas versiones lo señalan. Además, señaló que en todo momento trató de ayudarla, incluso contactó a las amigas de De Bani, pero no recibió ayuda. Ya deja a sus amigas, dices que lloró inclusive, o sea, se había peleado con sus amigas, ¿qué pasó? ¿qué pudiste averiguar? No me platicó en ningún momento de ninguna pelea, simplemente me dijo que eran malas amigas y que se habían ido. Y empezó a llorar, comenzó a llorar. Pero tú tenías contacto con las amigas. Bueno, después les escribiste, si quieres ahora pasamos a eso. Sí. ¿Tú te escribiste con ellas después de dejarla o antes? Cuando no me supo decir la dirección, yo le mandé un mensaje a una de sus amigas, la que me contactó para que pasara por ellas, no por ella. Yo en ningún momento sabía que era una. Yo sabía que eran las tres las que iba a llevar a su casa. En entrevista, Sarai e Ivone, las amigas de De Bani Escobar Basaldúa, recordaron cómo fue que decidieron salir aquel viernes 8 de abril a una fiesta a la que, según lo relatado por Sarai, De Bani la había invitado. Previo a que desapareciera y se iniciaran las labores de búsqueda, De Bani, Sarai e Ivone, a quien conoció esa noche, comenzaron el recorrido por las fiestas que la joven, cuyos restos fueron sepultados el pasado fin de semana, tenía registradas en su teléfono móvil. Como tercera escala, llegaron a Escobedo, Nuevo León, a una quinta, sin embargo, no había ninguna reunión. Ya en la última fiesta, Sarai e Ivone recuerdan que, por momentos, la hija de Mario Escobar y Dolores Basaldúa se les perdía. Tras poco menos de una hora, la joven de 18 años dijo haberse, aburrido, por lo que salieron del evento. Sarai asegura que, en la fiesta celebrada en la quinta, a De Bani se la quisieron llevar unas personas a las que no conocía, por lo que, dijo, lo impidió, pues le dio miedo que a su amiga le pasara algo. ¿Y en qué momento deciden irse de esa fiesta, Sarai? Y ella, estaba tomando, y de repente dijo, ya me aburrí de estar en esta fiesta, ya nos vamos. Y yo le dije, ok, pues si quieres, le dice a Ivone, te voy a mandar la ubicación por WhatsApp de la otra fiesta. Y me dice, ok, está bien, le manda la ubicación por WhatsApp a Ivone, y Ivone la pone en su celular y pide el vídeo. Que es el taxista que las acompaña toda esa noche. Entonces, lo pides tú de tu celular. Y llega esta persona, David, con ustedes. Sí, antes de subirnos, pues revisamos las placas, nos aseguramos de que si era él. Nos subimos y nos dirigimos a la segunda ubicación, pero realmente en la segunda ubicación no había nadie. Gracias. 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 Gracias.